En el momento del operativo, los sujetos se encontraban realizando actividades de extorsión en el sector y gracias a la oportuna labor de las tropas, la organización dejó de recibir pagos de 6 millones de pesos por ejecución de esta actividad ilegal. Se logró la captura de tres integrantes del Frente Luis Fernando Gutiérrez, del Clan del Golfo. Estos sujetos estaban delinquiendo, estaban extorsionando a una persona. Recibimos la información, inmediatamente reaccionamos y se logró la captura de tres integrantes del Clan del Golfo, del Frente Luis Fernando Gutiérrez. A los tres hombres presuntos integrantes del Clan del Golfo les fue incautado material bélico con el que intimidaban a sus víctimas. Eso fue en el sitio Buenaseña, jurisdicción del municipio de Norosí, sur de Bolívar. Con esto ya logramos 44 capturas a miembros de este grupo armado organizado Clan del Golfo. Dentro de los capturados se encuentran alias José de 42 años de edad, alias Giovanni de 39 años y alias Alonso de 32. Ahora los detenidos deberán responder por los delitos de extorsión y fabricación, portí ilegal de armas de fuego y municiones. Gracias por ver el video.